punto de vista Estamos en la cabina de la poderosa YSKL, las ocho de la mañana en punto, gracias por su sintonía a través de nuestras habituales frecuencias de radio y por supuesto en las plataformas de YouTube y de Facebook, hoy para dar continuidad a nuestro programa, recibimos al señor embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, William Duncan, un gusto que nos acompañe, bienvenido a esta transmisión de la poderosa YSKL embajador, buenos días, ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias, es un placer realmente estar aquí en la poderosa, muchas gracias por ofrecerme el espacio. Gracias a usted, señor embajador, y comencemos hablando, ha habido mucha expectativa, todos los medios informativos, tanto en Centroamérica como en otros países de América Latina y de Europa, de todo el mundo, destacando esta situación migratoria que se deriva a partir de la finalización del título 42, embajador. ¿Qué significa la finalización del título 42? Bueno, Nere, muchas gracias por la pregunta, yo creo que es el momento indicado más importante que nunca hablar con la gente, por eso estoy aquí de lo que está pasando y lo que no está pasando. Primero, la buena noticia, la buena noticia es que hablando de El Salvador, hemos visto una reducción de casi 40% en la cantidad de gente que están yendo a los Estados Unidos de manera irregular, comparando el año actual con el año pasado, 40% menos gente, que es una noticia muy buena para todos, sobre todo creo para El Salvador, porque son gente que el país necesita para su futuro y no tienen por qué arriesgarse en ese viaje. Pero lo que está pasando hoy día es que ya se venció este título 42 y los criminales, las organizaciones criminales, los llamados coyotes, están ahora y desde hace tiempo están ahí, bueno, echando mentiras a la gente, diciéndoles que ahora va a ser todo más fácil, es el momento de ir pidiendo cuotas de hasta 15 mil dólares para llevarlos allá a los Estados Unidos, con la mentira de que con el vencimiento de título 42, ya la frontera está abierta y todos pueden entrar. Por favor, no lo creen. La emergencia de salud pública en Estados Unidos declaró hace tiempo, ya terminó ayer, es el famoso título 42, y bajo título 42, los agentes de inmigración estaban facultados para mandar de regreso a sus países de origen la gente que estaban entrando por vía irregular. Ahora ya no, ya no hay título 42 en vigor, pero hay otras cosas que se hacen más difícil ahora que nunca entrar, y cuáles son. Bueno, primero, en las últimas semanas hemos desplegado 24 mil agentes de inmigración, hemos desplegado 3 mil militares que van a llevar a cabo apoyos de trabajos administrativos, etcétera, en apoyo de los agentes. Estamos habilitando 50 por ciento más espacio en los centros de detención para la gente que entran de manera irregular. Los coyotes dicen que ahora es el momento de ir a pedir asilo en Estados Unidos, pero las reglas han cambiado, y es muy importante entender los cambios. Ahora, si uno entra por la vía irregular para pedir asilo, hay una presunción legal de que esa persona no cumple los requisitos para asilo. Además, si uno pasa por otros países rumbo a Estados Unidos y no pide asilo en esos países, hay otra presunción legal que no cumple los requisitos para asilo político. Eso quiere decir que entrando por la vía ilegal después de haber pasado por Guatemala y México, va a ser casi imposible ganar un caso de asilo. Y eso es un cambio de los últimos meses y ha cambiado totalmente la panorama para esa gente. Y si comprendo bien, señor embajador, entonces, para solicitar el asilo, se deberá hacer desde estos, pasando por estos países. Ese podría ser un primer paso de quienes están. Si llegan a los Estados Unidos, por ejemplo, después de pasar por México sin haber pedido asilo en México y ser denegado, no se puede pedir. Puede pedir asilo en Estados Unidos, pero no va a ganar el caso, porque van a decir, y México, ¿qué pasó? Porque no, no pediste asilo en México. Otras cosas. Esa gente puede recibir un castigo de cinco años de no poder entrar por la vía ilegal a los Estados Unidos. Si uno entra una y otra vez a los Estados Unidos, lo, lo, lo van a procesar penalmente. Entonces, uno puede terminar sin asilo, en la cárcel, luego para ser deportado y para tener un castigo, básicamente, de por vida, en no entrar en los Estados Unidos. Entonces, ha cambiado el esquema totalmente. Pero, le quiero decir una cosa. Vamos, siempre vamos a atender a la gente que realmente cumplen los requisitos para asilo. Eso es una obligación moral, legal, y vamos a cumplir. Con el beneplácito de otros países, estamos en el proceso de establecer centros de procesamiento, donde la gente que quieren pedir asilo, pueden ir con cita previa para poner sus casos, sin tener que pagar 15 mil dólares a un coyote, sin tener que arriesgar la vida pasando por otros países. Hoy día, abrimos un sitio virtual con información de organizaciones internacionales, de cómo se puede pedir esa cita. MovilidadSegura.org. En ese sitio, uno puede pedir información. En los próximos días, vamos a lanzar más información sobre ese proceso, pero la idea es, básicamente, la gente pueden ir al sitio, pueden ver los requisitos, pueden pedir cita, pueden conseguir la cita, pueden ir al centro de procesamiento más cerca de ellos, y vamos a tener 100 en el mundo, y ahí pueden presentar sus casos de asilo. Quiero decir una cosa, estamos enfrentando un fenómeno no regional, sino mundial. Hay más gente migrando en este momento, en todo el mundo, que en la historia del país, del mundo. Estamos hablando de un fenómeno que es regional, es internacional. Estados Unidos es el mayor proveedor de ayuda humanitaria en el mundo. Estamos ahora, desde hace unos meses, aceptando hasta 30 mil personas por mes, de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. Pero Estados Unidos no puede abordar esa situación, ese fenómeno por sí solo, es imposible. Entonces, estamos tratando de trabajar con otros países para encontrar la solución y la respuesta. También, y creo que eso es lo más importante de todo, tal vez, estamos trabajando para crear oportunidades legales para la gente que quieren ir a los Estados Unidos. Y quiero mencionar dos cosas que estamos haciendo. Primero, estamos trabajando con el gobierno saboreño en el desarrollo económico, que básicamente es la respuesta para un país como El Salvador. La economía tiene que crecer, hay que haber más empleo para la gente. Yo estuve ayer en Acrojuta. De calidad. De calidad, pero estuve ayer en Acrojuta, por ejemplo. Le dije, antes de empezar, en Energía del Pacífico, la inversión extranjera más grande en la historia de El Salvador, y con mucho orgullo digo que es inversión de los Estados Unidos. Mil millones de dólares. Más los empleos en la construcción de la planta, más los empleos en la gente que trabajan aquí, da energía a costo bajo y fiable. Entonces, eso, esas son las cosas que queremos trabajar con el gobierno saboreño, que es para nosotros un socioeconómico importante. Pero otra cosa, visas de trabajo temporal en Estados Unidos, las famosas visas H2. Hicimos 5,000 visas H2 el año pasado. Eso no es suficiente. Vamos a pasar esa cifra este año. Estamos ahora mismo organizando una campaña con las organizaciones de agricultores en Estados Unidos para que entiendan, para aumentar ese demanda de mano de obra de El Salvador. Porque ustedes saben que los saboreños como trabajadores son fenomenales. Entonces, con esa campaña de publicidad con los agricultores allá en Estados Unidos, vamos a aumentar en el año que entra el número de visas H, las oportunidades para la gente ir a los Estados Unidos para trabajar los meses, cinco meses, nueve meses, ganar un buen dinerito, pueden regresar a Salvador y así, así, con esas oportunidades vamos a quitar la necesidad de ir de manera irregular. Pero es muy importante, yendo por la vía irregular, uno puede perder la oportunidad de participar en esas vías legales. Entonces, además de 15,000 dólares y además del peligro que hay en el viaje, se puede perder oportunidades en el futuro. Entonces, mi consejo para la gente es, por favor, no ponga su dinero y sus vidas en manos de unos delincuentes. Embajador, para ir a un centro de atención de los que usted nos mencionaba, ¿en qué momento la persona que quiere ir a ese centro puede hacer su trámite vía internet? ¿Antes de salir, cuando esté en ruta o cómo? Desde hoy se puede entrar en el sitio movilidad.org, movilidadsegura.org, pero los centros no están en función todavía. Apenas estamos empezando con los otros gobiernos. Yo no sé dónde va a estar el centro más cercano al Salvador, pero que sean pendientes en el sitio de web de la embajada. Vamos a publicar la información en los próximos días de cómo y cuándo y dónde. Otro tema relacionado a esta situación es la reunificación familiar. Aclárenos, embajador, estos son componentes diferentes. Son diferentes y también es otra vía legal para la gente que ya tienen parientes en Estados Unidos. Pueden acudir y si uno quiere pedir informar o buscar información más precisa en cómo se puede hacer el proceso, está disponible en el sitio de web de la embajada o puede ser un llamada a la embajada con todo gusto, lo vamos a entender. Pero la idea básicamente que es para reunificar las familias. Y sabemos que hay entre dos y tres millones de salvadoreños en Estados Unidos. Entonces estamos hablando de mucha gente y mucha de esa gente ya está en el proceso de la de la visa de inmigrante. Eso es importante, embajador. Y estos casos que hay, por ejemplo, de la finalización del título cuarenta y dos, hay dentro de la ley de Estados Unidos, he escuchado hablar de este capítulo ocho, título ocho es, embajador, que es como la ley ordinaria de protección de la frontera. ¿Cómo opera esto? Usted nos decía que hay veinticuatro mil elementos ya vigilando la frontera. Sí. Bueno, básicamente tienes razón. Título cuarenta y dos era excepcional por la pandemia, una crisis de salud pública. Estamos volviendo ahora, ya volvimos desde ayer a lo que se llama Título ocho, que es la ley que tiene que ver con la inmigración en Estados Unidos. Pero los cambios son importantes porque Título ocho ha cambiado. Y esa cosa de que no se puede cruzar de manera irregular, pasando por otros países sin pedir asilo en los otros países y luego pedir asilo en Estados Unidos, eso es lo, creo que es lo más importante. Sí. Y es donde los coyotes van a, van a echar mentirotas. Sí. Aquí hay un papel importante también, no sé cómo usted lo valora, embajador, de los países de origen persiguiendo el delito de tráfico de personas. ¿Cree que deben fortalecerlo? Estados Unidos en algún momento está apoyando el trabajo para perseguir a estos traficantes o coyotes. Sí, muchas gracias por mencionar eso, porque quiero felicitar al gobierno saudareño y las autoridades por la colaboración que hemos recibido por parte de ellos. De hecho, tenemos gente trabajando no solo de El Salvador, sino de otros países de la región y en operaciones de inteligencia. Tenemos lazos muy fuertes con la Policía Nacional Civil y lo de las organizaciones criminales, porque eso también es fundamental. También estamos trabajando en Guatemala, en México, por supuesto. También en Estados Unidos, porque entran allá. Todos los países tienen que trabajar en lo mismo y tenemos que trabajar conjuntamente y lo estamos haciendo. Entonces, agradezco mucho el esfuerzo por parte del gobierno saudareño en eso. Y hay distintas formas, embajador. Recientemente, uno de sus cónsules también planteaba estos casos a los que los salvadoreños y todas las personas que requieran servicios de trámite de visa deben acudir porque hay personas que están estafando, ofreciendo trámites falsos. ¿Qué reflexión les hacemos a ellos? Bueno, yo creo que es muy importante entender que las tarifas para solicitar una visa de no inmigrante para visitar Estados Unidos, una visa de inmigrante, visa H2 para trabajar en las tarifas son establecidas por ley. Si uno va y todo el mundo hoy día tiene un teléfono inteligente. Todo el mundo puede tener acceso al sitio de web de la embajada, a la cuenta de Twitter, digo, al Face de la embajada. Ahí están las tarifas, ahí están los procedimientos. No hay por qué fiar en otra gente para hacer eso. Estamos ahí para ayudarles y me duele, y me ha dolido por 30 años trabajando en eso, que hay gente y son la gente más vulnerable. viejitos y gente que no saben que están engañados por otra gente. Cobren por llenar el formulario, que no es muy difícil llenar. Que cobren por hacer cita con la embajada. No cobramos por las citas, cobramos por el trámite de la visa, pero cobren para brincar la fila. Es imposible. Por favor, no crean a la gente. Si tienen dudas, pueden ver en el sitio de web. Si tienen dudas, pueden llamar a la embajada, pero por favor, no caen en esas trampas. Y otra cosa que el consul general de la embajada habló recientemente de las estafas en caso de las visas H. El programa de la visa H es muy interesante porque hay una prohibición. El trabajador no tiene que pagar una cuota, no tiene que pagar el vuelo, no tiene que pagar la vivienda en Estados Unidos. Entonces, si hay gente que dice, dame 200 dólares y te voy a poner en la lista de trabajadores para ir a los... ¡Mentira! ¡Mentira! Bueno, que nos apropiemos de toda esta aclaración que nos hace usted, embajador. Vamos a cerrar nuestra conversación. ¿Cuál es la proyección, embajador, para 2023? Dice usted en 2022, El Salvador recibió 5 mil visas laborales. Se va a incrementar esta proyección bajo estos programas de movilidad laborales. ¿A qué podemos aspirar? Bueno, para entrar a fondo, hay dos clases de visa H2. H2A, H2B. H2A son la gente que van a trabajar en cualquier cosa, hoteles, harinería, construcción, pero hay un límite mundial en el número de visas disponibles. Entonces, vamos a llegar a ese tope, pero H2B es trabajo en la agricultura. No hay límite. Por eso me estoy enfocando mis esfuerzos en la agricultura. Por eso voy a ir a los Estados Unidos para encontrarme con las organizaciones de agricultores, para que entiendan que El Salvador está ahí, tiene mano de obra, y mano de obra muy calificada, y espero ver más casos, más oportunidades en este campo, donde no hay límite de número. ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, es muy buena pregunta. Yo he dicho al equipo en la embajada que yo tengo una meta, que no voy a publicar aquí. Y es una meta muy ambiciosa, pero tiene que ser así, ¿no? Quiero ver si podemos, bueno, duplicar, no triplicar, algo más con las visas dentro de los tres años que espero que me toquen aquí. Qué importante. Ojalá, embajador, y alcance esa meta por el bien del desarrollo de nuestro país, y espero que, bueno, haya quedado la claridad acerca de lo que puede implicar exponerse a estos riesgos, y como usted decía. ¿Puedo decir otra cosa? Sí, con eso. En ese programa de las visas H, me falta mencionar que estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Ellos están haciendo un trabajo muy importante en reclutar a la gente, y los procesos para ver si la gente cumple los requisitos para ir. Entonces, estamos trabajando a la par con el gobierno, y eso es muy importante. Es bueno que lo sepan también quienes nos sintonizan y están conectados en nuestras plataformas, y sobre todo también hacer el énfasis, embajador, sobre este riesgo de exponerse a una migración irregular, y hoy con el título ocho, como lo dice usted, pues se puede procesar penalmente a una persona, ¿verdad?, que vaya en ruta como indocumentado. Le agradezco que nos haya podido acompañar esta mañana aquí en Punto de Vista. Muchas gracias, siempre un placer. Concluimos nuestro programa este viernes doce de mayo. Porque siempre vamos en busca de la verdad. De lunes a viernes a las siete de la mañana, escuche Punto de Vista.